Y a mucha gente, al igual que la han hecho creer que la podían tener encerrada en tres meses en casa, que el toque de queda es legal o la han hecho creer que el estado de alarma durante seis meses, que es inconstitucional, lo pueden hacer o que la pueden limitar de movimientos, la han hecho creer que tienen que ser obligada a vacunarse sí o sí. De hecho, la gente está histérica y de hecho la gente se quiere vacunar porque piensa que va a recuperar la movilidad. Y de hecho la Unión Europea andaba fomentando el turismo y hablando de el ilegal, inconstitucional, violador de derechos humanos, pasaporte sanitario. No es que lo diga John, lo dice la Organización Mundial de la Salud y lo sabe todo el mundo. Por ejemplo, tú si tenías sida hasta ahora, no tienes que ir con un cartel en la espalda diciendo tengo sida. Y igual que tienes derecho a la intimidad, al anonimato, a que se reserven tus datos personales, la confidencialidad, esto de ir exhibiendo por ahí, sí, estoy vacunado, no, no estoy vacunado y te puedo echar del trabajo porque no te pongas la vacuna, es ilegal, inconstitucional, atenta contra los derechos humanos, etc, etc, etc. Bueno, era de la OMS, me parece, mascarilla sí, mascarilla no, ahora en su momento pasaporte sanitario no, ahora apunta que pasaporte sanitario sí, y encima lo estamos acelerando porque es muy importante, si realmente efectivamente se puede seguir contagiando o no hay garantías de que no se vaya a contagiar, ¿qué hacemos con el pasaporte? Eso lo ha dicho clarísimo y está en marcha ya todo lo que es toda la parte técnica para que dentro de tres meses esté preparado. Pero tú puedes llevar tu pasaporte y ser contagiador. Efectivamente, pero en paralelo es verdad que yo creo que en ninguna medida ha recibido más críticas y han nacido con tantas críticas como el pasaporte. Se ha pronunciado varias veces la Organización Mundial de la Salud diciendo que era punto número uno discriminatorio frente al mundo entero. Pensemos una cosa, a nivel mundial, al ritmo de vacunación tardaremos tres años en vacunar al 70% de la población mundial porque la gran mayoría de los países todavía, o muchos países todavía, no tienen ni siquiera una dosis de vacuna, no lo han consumido. La garantía, lógicamente. A ver, Tania, pues estoy de acuerdo con Antonio. Igual también, oye, es el último que estamos de acuerdo, pero es verdad. Una cosa es que es cierto que tú quieres viajar, yo que sé, a Uganda o a no sé qué países, si ahí hay fiebre amarilla y te tienes que vacunar de la fiebre no sé qué, o de eso sí, tú viajas a un país y te tienes que poner unas vacunas, vale. Ahí me parece muy injusto, porque hay muchas personas que no van a poder acceder a la vacuna y otras que sí. Por consiguiente, a mí me parece que también habría que hacer un esfuerzo. Se hablaba aquí de que probablemente uno de los proyectos importantes que tiene en estos momentos la política, no solo en España, sino en el mundo entero, es la vacunación que nos permita realmente reactivar nuestra vida lo más normal posible y me parece que en eso es en lo que se tienen que esforzar. Es aberrante lo que están haciendo. Luego no me extraña que haya gente que piense que hay una pandemia y que quieren quitar todos los derechos fundamentales constitucionales de la gente, los derechos humanos, libertades, un oleopolio, los políticos o alguien del poder, a través de estas normas. Es una acreditación donde vengan las vacunas que te han puesto, las peces que has hecho, si ha pasado el virus, si tienes serología. En principio es bueno como historial médico, pero utilizar eso para incentivar el movimiento de personas libremente por Europa sin tener una garantía y con el porcentaje de vacunados tan bajo, sin tener una garantía de que se pueda o no seguir transmitiendo el virus y en esas condiciones es un intento de, como digo, de despegar la economía seguramente a un coste humano que todavía está por determinar. A la gente le dicen, va, tú te pones mascarilla y puedes salir de casa. Pues la gente se pone mascarilla. Tú, aunque tenga que ir sola por la calle, se pone mascarilla. Le dicen, tú te vacunas y le hacen creer que van a volver a la vida normal. Hoy leí esta mañana en el Huffington Box una entrevista a uno de los de Pfizer, no sé si era director o de los de desarrollo de la vacuna, que dijeron que la situación está en la pandemia global, o sea que esto va a estar así y que no vamos a acabar con el virus y que el virus va a estar permanente conviviendo entre nosotros. Los brotes no van a ser tan graves, pero que el virus se queda. Incluso hablan de revacunar a la población cada cinco años o cada año. Aunque vacunemos a todo el mundo y hay que vacunarlo, hay que vacunar al más del 70%, vamos a tener que seguir cuidando y teniendo medidas especiales. No pienses que porque te pongas la vacuna hoy, ya estás inmunizado porque además la vacuna no te inmuniza. Y no te inmuniza ya, o sea, no. O sea, tú hoy, vacunado, puedes coger el virus. Y del virus, porque las vacunas de momento no bloquean la transmisión. ¿No es curioso que ese tío tiene este pasaporte sanitario? Pues es cuestionable, hay que entender muy bien cuál es el objetivo de todo esto. De hecho, en Madrid se propuso hace tiempo también una cosa parecida a esta y salimos todos a decir que era raro, ¿no? Porque se discriminaba o podría dar lugar a la discriminación. Y Anthony Fauci decía, va vacunado, otro día en una declaración que tenía que hacer en el Congreso de Estados Unidos que seguía llevando doble mascarilla porque a pesar de estar vacunado con las nuevas variantes podría estar transmitiendo nuevas variantes no detectadas. Por tanto, hay que ser extremadamente cuidadoso cuando se lanzan estos mensajes. Pero es que encima puedes contagiar. Eso dependa, para empezar, la seguridad de la gente que esté al lado sentada en el vuelo, ¿no? Para empezar, ¿no? Hay que exigir PCRs en origen, no en destino. Y además yo le cargaría el cargo a la compañía aérea. Si tú me pones un paciente, una persona, aquí en Madrid, en Barajas, en donde sea, en el Estado español... Garantízame que no tengo problemas con esta persona. Y si no, haré una cuarentena, te haré la PCR, pero te lo voy a cargar a ti. Exactamente igual que si me la traes sin pasaporte, exactamente igual. Entonces ya verás cómo se acababa el problema a nivel mundial de que alguien entrase en un vuelo sin una PCR. Esto se tiene que asegurar, ¿por qué? Es probable que haya variantes que se nos escapen ahora a las técnicas que vamos a tener. Pero bueno, lo iremos viendo. Ahora mismo es seguro entrar en un avión con una PCR negativa. Y eso es lo que no estamos viendo en Barajas y eso es lo que tenemos que verlo. ¿Por qué? Porque es muy importante a la hora de la introducción de las nuevas variantes. Se están haciendo PCRs aleatorias y eso es un problema, ¿no? Me borraron el otro día en YouTube. O sea, no os extraña que este vídeo desaparezca en este canal. Un vídeo por decir que una profesora vacunada con AstraZeneca en un instituto de Marbella, España, noticia que salió en todos los medios de comunicación, por poner esta noticia y opinar sobre el tema, poniendo datos de neutral, o sea, el portal de transparencia de España, el censor, vamos, como maldito bulo, pues poniendo datos de neutral, me tiraron el vídeo. O sea, que no os extraña que cuando hable hoy del Huffington Post, de lo que dice el experto de Pfizer, de que la vacunación puede ser cada año, como la de la gripe, que no hace nada, pero te vacunan, etcétera. O sea, decían desde Pfizer que no vamos a recuperar la normalidad, o sea, que la gente se quite de la cabeza el tema, o lo de las mascarillas, esperemos poderlo quitar dentro de un tiempo, no sé si totalmente, la movilidad a ver, y la vida normal, pues parece ser que lo de la normalidad, este hombre lo ve muy complicado. ¿Directivo o desarrollador de la vacuna? No me acuerdo exactamente quién era. Os he encontrado aquí en la entrevista, ese es el creador de la vacuna de Pfizer y explica, podéis darle al pause y leer la entrevista, que esto va para largo. Así que no os engañéis. Según la OMS, no lo digo yo, los expertos, lo dice la OMS, es ilegal, viola los derechos fundamentales de las personas y no asegura nada. O sea, que tú te hayas puesto la vacuna y que tú estés vacunado, no asegura que tú no puedas contraer el virus y que tú no puedas contagiar el virus. O sea, que tú vacunado puedes contagiar y puedes contagiarte. Y esto está científicamente propagado y demostrado. O sea, tú vacunado, ojo, que la gente que me, me acuerdo yo, la primera ola de que se pasó, nos dejaron salir tres meses confinados, tres meses metidos en la cárcel ilegalmente, por Sánchez, tres meses. O sea, una cosa es que te, un confinamiento de 15 días para controlar la curva. Vale. Podrías decirle a la gente, mantén tres metros o te quedas en casa. Si no puedes mantener los tres metros. Le podrías decir esto. Pero no, no, te encerramos en tu casa. Ya está. Como le podría decirle a la gente, pues, si te encuentras a una persona y no puedes mantener la distancia con él, te pones la mascarilla. Pero a la gente, nada, pues te pones la mascarilla siempre porque como os habéis visto todos tontos, pues, llevar la mascarilla porque, como burros. Bueno, ¿qué dice la ONU? ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué dicen los virologos? ¿Qué dicen los epidemiólogos? ¿Qué dicen los médicos? Que tú, una vez vacunado, lo que os decía. O sea, hubo gente que cuando obligaron al uso de la mascarilla en julio, me decían, mira, un paisano, ya, ya vamos protegidos. A ver, ignorante, que llevar la mascarilla no te protege. Y os pongo aquí el recorte médico, científico. Que no te protege. Revista médica, científica, os pongo más periódicos. Que no te protege. Sí, hombre, un poco sí, que no vas a contagiar tú, porque, para partículas, entonces no sale todo y no respiras todo. También no sale todo la mascarilla quirúrgica, no respiras todo, FPP2, FPP3, etc. No. Estos son los niveles de filtración de cada tipo de mascarillas. Como veis, ninguna al 100%. Ninguna distancia. Incluso las FPP2 tienen el 98% de eficacia, o sea, que te puedes contagiar. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, que está muy bien llevar la mascarilla en sitios donde hace falta porque que vayas por mitad del bosque, es una bobada, pero como el gobierno de España te trata de... Bueno, el gobierno de España, no, el gobierno de España hizo la ley bien. Los gobiernos de las comunidades autónomas, estos que confías tantos que como es el gobierno de proximidad, los gobiernos de las comunidades autónomas tratan a todos sus ciudadanos como tontos, pero bueno, para votarles a ellos y tener 17 gobiernos y pagar 17 presidentes de gobierno y 17 ministros y 17... Hay que ser tontos, es cierto. Entonces hicieron la ley esta de que hay que llevar la mascarilla sí o sí por cualquier sitio. Y entonces la gente cree que con la mascarilla va protegida y entonces no toma precauciones como mantener la distancia de seguridad. ¿Cuántas... Bueno, vete tú a cualquier supermercado a hacer la compra o a cualquier centro comercial o a cualquier sitio, vete a cualquier calle, vete en pleno Bilbao, vete a un bar. ¿Dónde está la distancia de dos metros interpersonales y el aire corriendo entre el aire entre las personas para... No, la gente cree que como tiene mascarilla ya está protegida. ¡No! Eso te lo han hecho creer los políticos y entonces tú crees en falso... ¡Uy! Ya estoy protegido como me decía el paisano este. El problema con la vacuna igual. La gente piensa porque los medios de comunicación andan diciendo es que la vacuna inmuniza. ¡No! A ver, inmunizar sería que... Yo qué sé, yo me vacuno el sarampión y ya está. No tengo sarampión. Eso es inmunización. Yo me vacuno de la triple vírica o de la... Yo qué sé, las paperas, la lactosferina, la polio... O sea, tú te vacunas de eso o yo soy pro vacunas. Tú te vacunas de todas esas vacunas y te aseguran que tú no vas a contagiarte, no vas a tener la polio, no vas a tener las paperas, no vas a tener el sarampión, no vas a tener... Eso es inmunizar. Pero cuando te inyectan las actuales vacunas no te inmunizas porque tú te vas a contagiar si no mantienes la distancia interpersonal y no uses mascarilla. Y del virus, porque las vacunas de momento no bloquean las transmisiones. Lo de obligar a la gente a vacunarse cada año, pues... Ojo, que estés vacunado no quiere decir que no vayas a poder contagiarte. Es más, vas a poder contagiarte y sin saber que igual estás contagiado porque hay más casos asintomáticos, vas a poder transmitir la enfermedad a toda tu familia. Porque no sabes que estás enfermo. Y por eso dicen que el pasaporte sanitario, aparte de lo que he dicho yo, de que es inconstitucional que vayas con un letrerito a la espalda diciendo yo tengo esta enfermedad o yo estoy vacunado, viola el derecho básico de la intimidad del paciente, médico-paciente y datos sanitarios. Pues aparte de eso es que no te asegura nada. Que tú tengas una PCR negativa no quiere decir que no tengas el virus. Tú puedes estar infectado con PCR negativa. Lo que pasa es que la PCR sale negativa en este momento porque no hay una carga viral que haya detectado y haya hecho salta la alarma. Pero tú puedes tener coronavirus con la PCR negativa. Y tú vacunado puedes estar infectado del coronavirus y estar infectado. La gente que está de cooperante en un país de África que a lo mejor no le ha llegado la vacuna no puede viajar. La gente no piense que ya está el fin de la pandemia y todo solucionado porque estas vacunas las vacunas de momento no bloquean la transmisión. Porque a pesar de estar vacunado con las nuevas variantes podría estar transmitiendo nuevas variantes no detectadas. Por tanto hay que ser extremadamente cuidadoso cuando se lanzan estos mensajes. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo dale un like. Muchas gracias.